Hola, mi nombre es Martínez Enciani, soy de San José, un departamento del sur de Uruguay. Es un placer para mí poder compartir con ustedes mi experiencia en Impacto de Líderes Young, una competencia a la cual accedimos mediante una invitación del Hub San José, auspiciada por el gobierno departamental. Nuestro proyecto fue realizar un filtro de agua basado en los métodos de filtración de la OCE, mediante la utilización de cebolita, carbón reactivado y arena. Además, está pensado para que su funcionamiento sea de manera portátil, por lo tanto que una persona pueda usarlo en cualquier momento y situación. Para desarrollar el proyecto, debimos realizar un trabajo de investigación de campo que nos ayudó a descubrir realidades de nuestro país que no conocíamos, como por ejemplo el porcentaje de personas sin acceso a agua potable. Desarrollamos también una aplicación para móviles, lo cual requirió que nos interiorizáramos en la creación de aplicaciones. Esta capacitación fue brindada por Defab. A lo que refiere a la parte humana, aprendimos a trabajar en equipo, aprendimos a explotar las potencialidades y a lidiar con las diferencias, por ello crecimos a nivel de conocimientos y por ende crecimos como personas. Esta modalidad de trabajo fue un desafío, ya que trabajamos de una manera distinta a lo usual en la educación formal de nuestro país. Bueno, Pinkwater, ¿dónde está? A ver... Pinkwater, ¿dónde está? Pinkwater. Por esto, y por muchas cosas más, es que les digo, anímense a participar, es una experiencia única e inolvidable. Nushire de velar. No hay una manera distraída. Naturalmente no solo SCP-470-2005-2005 en línea y en línea. Pues eso Jack, ¿dónde está? Mira la Zealand. No tiene que ser mas controlada, Es lo que encore narration para este video. Gracias.